Que me adora mamá Mi certificado fue armado por Donald Trump Así que es todo legítimo Solo un clic y ya estás listo Lucha Reyes fue creado muy pobre y uno de 16 hijos Y su padre murió cuando ella era un bebé Ella tiene una historia muy triste Ella vendió periódicos solo para sobrevivir Y cuando se quemó su casa Ella fue a vivir en una iglesia católica local Su historia es muy triste Pero también muy poderosa y inspiradora Mi padre peruano también sufrió un horrible enciendo en su casa en Perú Y ni se quería tenía bomberos Nos contó como sus vecinos tenían que ayudar Y tuvieron que apagar el fuego con arena Perdieron mucho y ni se quería puedo imaginar un evento tan horrible Así que puedo entender solo un poquito de los tiempos difíciles que atravesó Perú Pero su historia es uno de éxito y perseverancia Los tiempos en Perú creo que no fueron los más fáciles Y creo que todos estamos muy preparadores con tantas oportunidades en estos tiempos Porque mamita linda El poder y la fuerza en su voz me da inspiración hasta hoy Ver que hermoso éxito tiene Lucha en este mundo A pesar de sus tiempos difíciles Me hace sentir que estamos capaces de todo lo que queremos Mi sueño es mantener mi cabello para siempre Estoy poniendo demasiado profundo Y ni se quería he puesto la canción todavía Así que ya comenzamos con Ducha Reyes Una carta al cielo Wow, qué viejo cámara Qué buena música hace el principio Llevando a un pobre niño Sujeto de la mano Se presentó al sargento Un hombre en el cuarto El mundo está perdido Le mi fue acalorado Le traigo a este muchacho Tan chico y por ladrón Calmese y tome asiento De más está estrujado ¿Qué es lo que le has robado? Dijo la autoridad Robó un ovillo de hilo En una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad Robó un ovillo de hilo En una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad Todo lo que puedo decir es Qué buena es la música peruana Mi carita sucia Si es cierto lo que dice Y cómo ella cambia El niño le responde Es cierto mi sargento Robó un ovillo de hilo Para hacer llegar A mi blanca cometa Hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido Mi adorada mamá No den ella una carta Pero mira mi juguete Perdóname si en ella Yo quise preguntar Por qué Mamita linda Oh my god Ella tiene el tono perfecto Wow Dejándome tan solo Con mi pobre papá Por qué Por qué Por qué mamita linda Por qué Te fuiste lejos Dejándome tan solo Con mi pobre papá Oh my god Oh my god Oh my god Estoy como sin palabras Y puedes ver que ella canta cada palabra Con tanto pasión Puedes escuchar el pasión en su voz Puedes escuchar el pasión en su voz Allá donde se ha ido Allá donde se ha ido Mi adorada mamá No den ella una carta Prendida mi juguete Perdóname si en ella Esta canción es una de las canciones Más tristes que he escuchado Por qué Te fuiste lejos Dejándome tan solo Con mi pobre papá Por qué Por qué Por qué Muchísimos sentimientos que ella tiene Y que real son Es algo Fuera de este mundo Con mi pobre papá No puedo imaginar el dolor que ella sentía Pero para ver que ella puede pasar tiempos tan difíciles Me hace sentir mucha inspiración Me siento muy orgullosa que ella es de Perú Me siento muy relacionado a eso Comenta abajo más canciones de ella Y cómo su historia ha impactado tu vida Para ver un talento tan grande y tan hermosa Me hace sentir muy feliz Como pueden ver Perú crea artistas increíbles Como ningún otro lugar Esta es la primera canción que escuché de ella Y nunca había visto algo así Ella es extremadamente única Muchísimas gracias por ver este video Por favor deja tu like Y compartir este video Si eres un gran fan de luchareas Y bueno chicos Nos vemos acá muy pronto Bye